Música Hey pero que pasa mijos como estan chicos y chicas sean ustedes bienvenidos mis guambras locos a un nuevo video mas De que mas pues de Free Fire si estamos de regreso de hoy pues vamos a ver lo que es la agenda semanal Les voy a estar informando de todas las novedades de lo que salio en el calendario de la semana Y tambien pues vamos a estar viendo muchas muchas cosas bien epicas chicos como la ruleta magica que va a estar llegando Y la tienda misteriosa que tambien va a estar llegando para esta semana Esta semana la agenda semanal salio pues super que cargadita Creo que Garena esta reponiendo lo que no habia sacado no pero esta muy buena esta agenda semanal Yo le doy pues un 9 chicos tampoco le voy a dar 10 pero si le doy un 9 Asi que nada pues mi hermano ve dejando tu buen pedazo de like suscribete al canal para mas novedades compañero Y nada chicos pues empecemos Y ya estamos de regreso mijos con las novedades de Free Fire Bueno primeramente vamos a ver que tenemos para el dia miercoles Pues tenemos chicos la llegada de la nueva ruleta magica chicos Libre futurista muchachos tenemos este paquete del conejo pues que esta demasiado epico chicos Por fin llego este paquete deseado bueno que es un paquete muy muy bueno Dime hermano si vas a gastar en esta nueva ruleta magica compañero porque este skin pues yo creo que si vale la pena no Bueno vamonos para el dia jueves class con la llegada de la nueva diamante royal Si class tenemos ya la llegada de este hermoso paquete pues que la verdad a mi me gusta mucho No se ustedes chicos que piensen al respecto Les gusta la nueva diamante royal class si o no mijines porque a mi si me gusta Esta muy buena en verdad muy buena Bueno el dia viernes pues solamente tenemos El dia mas esperado por todos ustedes si class tenemos la tienda misteriosa Chicos a los tiempos galena vuelve a soltar una tienda misteriosa Wow class y pues esta vendría siendo las skins principales muchachos Que pues son unas skins muy buenas de verdad Me gusta mucho porque las skins de la tienda misteriosa como que estan ya un poquito mejorando Y estan muy buenas muy buenas chicos Pero lo que mas gusta de esta tienda misteriosa chicos son los descuentazos que van a estar llegando Así que cuando sale una tienda misteriosa pues yo creo que hay que aprovechar mucho no Porque llegan cosas muy muy buenas a un buen precio class Díganme si van a gastar en la tienda misteriosa Yo creo que todo mundo compra así sea unos zapatos Porque es verdad que el descuento es muy muy bueno Y ahora nos vamos para el dia sábado chicos Llegó el dia sábado muchachos Y pues tenemos muchas cosas class recarga de fin de pascua muchachos Esa recarga por si es que quieren estas skins Pues ya pueden hacer lo que es su recarga para que tengan la skin del carro Esa cajita de muerte creo que es Una tablita Y pues abajo dice descuento de flama O origen ORIGEN OMP perdón Bueno chicos si ustedes quieren hacer pues un descuento Para que puedan subir de nivel lo que es la OMP Evolutiva pues también pueden comprar lo que es aquí Sus repetivos fragmentos Dice acá abajo caja de huevos de oro Creo que esto va a valer ya con diamantes chicos Para que puedan completar a ver Y puedan sacarse lo que es ese skin de pues el conejo guerrero Si es que quieren o no Pueden comprar cajitas obvio con diamantes Y pues pueden canjear lo que es por skin principal La que están viendo en pantallita Una skin pues que es muy buena y muy bonita en serio Pero ya es un poquito viejita Y pues nada nos vamos para el dia lunes Classitos que tenemos Pues solamente chicos descuento del personaje Dasha Nada más chicos Solamente un descuento por ahí Bueno para el dia martes Pues tenemos ya lo que es Un descuento crash de la mascota Rocky Y pues recarga de Rocky O sea donde pueden tener lo que es chicos Es skin para la mascota Y el emote Bueno nada más muchachos Díganme que dia de la semana Ustedes esperan mas con ansia Que llegue compañeros Porque en serio que toda la semana esta muy buena chicos Bueno yo si se arrebilla te scratch Y espero que este video tan corto les haya gustado Y pues dejarme su buen pedazo de like muchachos Y suscribirse al canal crash Para que no se pierdan de ninguna novedad Yo soy Serre Villete Y conmigo será hasta la próxima Bye bye